¿Qué pasa, loquicos? Aquí estamos otra vez y voy a... Este mes parece que es el mes de los Kickstarter, la gente está sacando aquí Kickstarter, pero vamos, sin parar. De hecho, tengo un par más, creo, creo recordar, que os los mostraré también por si estáis interesados. Este, la gente me ha dicho que lo comente, por ahí, por comentarios hay de otros vídeos y por el mail, ¿vale? Y bueno, lo voy a comentar más que nada por el dineral, que ya lleva un dineral esto de la hostia, ¿lo veis? Pidió 439 euros y lleva ya 43.000, así, de tranquis. Y no sé si es que la gente no lo ha leído bien o no tiene ni idea o bueno, o yo qué sé, ¿sabes? Porque para mí barato no es... Está muy bien, ¿eh? Está muy bien y quizá me equivoque. Si me equivoco, me lo ponéis abajo en los comentarios y ya de paso, bueno, si no estáis suscritos, os suscribís y le dais a like al vídeo. Que podéis ver muchos más vídeos de nuestros Kickstarter, ¿vale? Bueno, de nuestros Kickstarter, de los Kickstarter que promociono yo. Promociono, realmente no promociono, es enseñaros, porque no me paga nada. Entonces, vamos a ver este, que está muy bien, pero bueno, ahora veremos lo que ocurre aquí. Se llama Gothic City 3D, ¿vale? Que es una ciudad que puedes hacer tú, pues, modularmente. Como hemos dicho, ya está financiado, excesivamente financiado. Pedían 439 euros y ya lleva más de 43.000. Y quedan 20 días. No sé cuándo publicaré esto, imagino que dentro de 2 o 3 días. Imagino que 2. Y bueno, quedan 20 días, lo que he dicho, ¿vale? O sea, que subirá todavía más. Ya sabéis que, bueno, los Kickstarter al principio suben mucho, luego tienen un valle, ¿vale? Y luego al final siguen subiendo. A ver, vamos a ir a viéndolo, ¿no? Vamos a ver. Puedes contribuir sin recompensa, como siempre. Puedes contribuir con un dólar, como siempre, para hacer, bueno, para hacer la risa, si queréis. Y luego aquí ya, pues, ya podéis contribuir con, pues, 22 euros, 40 euros, 57 euros. Bueno, aquí, pues, vemos los sets que tiene, como siempre. Vemos lo que compramos aquí. La entrega es en febrero de 2019. O sea, sí, cuando acabe. ¿Vale? Y ahora veréis por qué. ¿Por qué? Porque lo que nos están vendiendo aquí, atentos a todos, son los documentos. Los documentos de, para poder imprimirlo en tu impresora, con tu resina o filamento o lo que utilicéis. ¿Vale? No están vendiendo los, todo, todo hecho, esto, así, tal cual. Os van a pasar los archivos y vosotros los vais a imprimir. ¿Vale? Entonces ya vosotros veis si os merece la pena o si no os merece la pena 25 dólares. Entonces, pues, esto no está mal. Ya lo iréis viendo. ¿Vale? Han quedado muy bien. Muy bien porque puedes hacer un montón de casas diferentes y una, vamos, una ciudad muy, muy interesante. Mírala. ¿Veis? Esto se puede montar de muchas formas diferentes. Queda muy bien. La verdad es que queda muy bien. Sin pintar incluso. Lo veis que está sin pintar, evidentemente. Queda muy bien. Entonces, aquí tenéis lo modular. ¿Veis que hay dos partes? Os la podéis montar como queráis. Y más fotillos de la city de los, de los, de estos señores. ¿Vale? Aquí tenemos más todavía. ¿Veis que tiene, pues, las típicas calles con sus farolillas y toda la historia? Y tiene hasta una sección de puentes. Una sección de un castillo que puedes hacer. ¿Veis? Está, la verdad es que está muy bien. O sea, está muy bien. Para poder imprimírtela tú, está muy bien. CoreSets. Esto es lo que nos venden. ¿Vale? El Streets Core Set. Este es el, bueno, digamos lo que compras de la calle. O sea, más de 100 partes. Todo esto podemos comprar. Recordad que no estamos comprando esto. Estamos comprando los archivos que podemos descargar para poder terminar esto. ¿Vale? En nuestra impresora 3D. O en la de algún amigo que le engañemos. ¿Vale? El set de edificios. Pues aquí vemos un set de edificios. Más de 100 partes. Lo que yo no entiendo muy bien cómo harán. A ver si alguien lo sabe. Porque, claro, a ti te pasan el documento. Lo tienes ya en tu ordenador. Y imagino que podrás imprimir esto las veces que tú quieras. Digo yo, ¿no? No sé. Igual tiene algún límite o algunas historias. El Core del Castillo. Que es el que hemos visto antes. ¿Veis? Aquí la Torre del Castillo. Más de 100 partes también. Y estos son los tres que tenemos. Evidentemente, pues, vamos a verlo por aquí arriba. Aquí. Nos dice. Bueno, ese es el máximo. Lo que nos da. ¿Veis? Aquí nos dice lo que nos dan. Claro, podemos hacer. Pues yo creo que podemos hacer todo todas las veces que queramos. Aquí tenemos más. Ahí está. Y aparte, tenemos addons. Recordar, como siempre os digo, los addons son las... Lo que podemos comprar, además de lo que nos ofrecen. Aquí vemos que podemos comprar, fíjate. Dirigible. Bueno, uno, uno, no. Tres dirigibles. Evidentemente, por 25 dólares. ¿Ves? Dos modular Zeppelin. Por 25 dólares. Y recordar que esto es para que nosotros lo imprimamos. Tenemos las carretas, una catedral. Increíble, la catedral está muy bien. Cementerio, también muy guapo, por 15 dólares. Nos están vendiendo un producto que si no tenemos impreso a 3D, no vamos a poder utilizar. ¿Vale? La cripta. Un... Esto que es un puerto, ¿no? Un montón. Un montón. ¿Veis? Que hay una barbaridad. Que si un molino. Que si un faro. Que si un... Bueno. Más barcos. Un tren gótico. Bueno. Ya veis que esto es un sin parar. Y bueno. Y aquí, pues, armar de asedio. Y además, también addons. No nos regalan esto. Unos bichejos. Ya veis que aquí hay un montón de bichejos. Un Kudu de estos. Un Dagon. Bueno. Un montón de bichillos. Este me parece gracioso. Ahí están bien. Hay muchos bichos que están muy bien. Estos, pues, lo he dicho. Nos darán también el archivo para que nosotros lo descarguemos y lo imprimamos. A ver. Si nos ponemos a meter cosas en el carro. La verdad es que el carro se nos va a ir de las manos. Que es posible lo que les haya pasado a la gente que lo han pillado. ¿Vale? Y si pillamos todos los monstruos son 100 dólares. Bueno. Ahí cada uno que valore. Y si pillamos todos los addons. Veis que están. Bueno. Realmente aquí no son todos los addons. Son. Joder. Estos son otros bichos gigantes. ¿Veis los bichazos? 200 dólares estos bichazos gigantísimos. Y más bichazos. Y esto imagino que lo tendrán ya de otros. De otros kickstarter que también nos lo están ofreciendo ahora. Y los stretch goals son lo que nos regalan. Y hemos llegado. Bueno. Han llegado. A reganarlos unas cuantas cositas. Como veis. Gratis. Gratis. Pues. Unos baúles. Unas. Unas. Esto. Bueno. No sé si es una albería o incluso una escalera. Las lámparas. Al llegar a las 5.000 K. Llevan 40.000. Recordad. Unos. Unos suelos. Unas estatuas. También gratis. Todo esto es lo que nos están regalando. Más suelos. Una expansión de tejados. Nos regalan también. Bueno. Más 50 piezas de estas del gothic. ¿Vale? Estos son vallas. Un montón de vallas. El puente que hemos visto. Los puentes. Más de 20 piezas. Esto es exclusivo del kickstarter. A ver. Esto es una muy buena opción. Si nosotros tenemos una mesa de juego muy grande en algún club. O en nuestra casa. Y jugamos pues a Mordain o algún juego de estos que requieren esta escenografía. ¿Vale? Más expansión. Ya no saben ni lo que sacar. Están sacando más expansiones de las mazmorras. Un pack de... Fíjate aquí. Un baño. Un pozo. Una chimenea. Bueno. De todo. Más packs de estos. Fíjate si tienen ya cosas. Esto es exclusivo del kickstarter también. La campana. También han llegado a 47.000. Claro. Nosotros lo hemos visto en euros. Esto es en dólares. Entonces. También han llegado a 47.000. Decorar la taberna por dentro. Y aquí se han quedado de momento. De momento. Pero para regalar tienen esto también. Un campamento. Bueno. Veis aquí. Un montón de cosas. ¿Veis? Así se... No hace falta pegarlo. Como veis. Así funciona. Para insertarlo. O sea. Nosotros podemos cambiar. Porque si decís. Es que si lo pegamos. Pues ya no podemos usarlo. No, no. O sea. Tiene unos raíles. Donde tú enganchas con el de abajo. Que está muy bien pensado. ¿Veis cómo funciona? Para enganchar unos con otros. Esto está muy bien pensado. Y bueno. Aquí nos dice cómo unirlo. Pero vamos. Aquí lo tienen clarísimo. Ahí está. Vale. Entonces. Yo lo veo. Muy buena. Muy buen Kickstarter. Pero. Lo que nos están vendiendo. Es que lo pone aquí. Es. Deliberate as downloadable. ¿Vale? O sea. Nos están mandando. El archivo. Recordarlo. Vale. Que no te van a mandar las casitas. Si no. Sería bastante más caro. Eso sí. Os mandan el documento. Y vosotros hacéis lo que queráis. Con él. Espero que os haya gustado. Recordar. Gothic City 3D. ¿Vale? Muy buen Kickstarter. Financiado ya. Y se sigue financiando. O sea. Va a seguir bastante más. Imagino. Yo creo que llegará a los 60.000. Posiblemente. Y lo dicho. Si no estáis suscritos. Suscribiros para enteraros. Igual hago otro vídeo de esto. Cuando queden menos días. O de otras cosas. Y así os llega la notificación. Y lo podéis ver. Sin perderos. Nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.